La Torre de Emergencias es uno de los proyectos donde se invirtió más dinero por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, solo superada por una obra en la provincia de Guanacaste a lo largo de este año. Lo que sí es toda una realidad es que la inversión es la más importante que se hace en la zona sur durante los últimos años a nivel de infraestructura. Bueno, sí, sí, definitivamente que sí es uno de los más costosos y más grandes también de este año en el país. Se han desarrollado, se terminó la Torre de Hospitalización de Nicoya, que era un poco más costosa, pero digamos que anda por ahí, anda en costo muy, muy similar. Y definitivamente creo yo que para lo que es el área, digamos, de San Isidro en general, es definitivamente la inversión más alta que se ha hecho en la parte pública en los últimos años. Y es que en general en la zona sur se realizaron varios proyectos importantes que vienen a beneficiar el aspecto de la salud. Se han desarrollado algunos cebais, la dirección regional de la Caja ha desarrollado algunos cebais, tanto aquí en Pérez Celedón como también en otros cantones del sur. Entonces digamos que hay bastante trabajo que se ha hecho a nivel de infraestructura de la caja en lo que es la zona sur. Y la buena noticia para la zona, se va directo a Golfito, porque la próxima semana se comenzarán a recibir ofertas de terrenos para la construcción del nuevo hospital para este cantón de la zona sur. Bueno, en estos momentos estamos a punto de recibir ofertas para el nuevo terreno, o el terreno para el nuevo hospital de Golfito. Eso se publicó en la Gaceta. Ahora se extendió el plazo dos semanas porque nos calzaba precisamente cuando estaba la emergencia del huracán. Entonces, tomando en cuenta que había muchas lluvias y no sabíamos cómo iban a estar los caminos y todo, pues decidimos darle más tiempo a las personas interesadas en vender su terreno, digamos que pudieran presentar su oferta. Entonces la apertura está para, creo que para la otra semana. Esperamos ya una vez que tengamos las ofertas, empezar en el análisis, en todos los estudios que hay que desarrollar para al final tener el terreno disponible. En la Caja Costarricense de Seguro Social están satisfechos con lo realizado durante los últimos años en esta parte del país a nivel de infraestructura. Bien, ¿verdad? Desde el punto de vista de infraestructura, nosotros tenemos proyectos que se han terminado. Por ejemplo, en Ciudad Neyli se hizo una remodelación grande del hospital, ¿verdad? Prácticamente todo el hospital se remodeló. Eso ya fue hace, se finalizó hace un par de años, pero digamos que es parte de la infraestructura de la zona sur, ¿verdad? Ahora, este, habíamos hecho el TAC del hospital, ¿verdad? Que ha venido también a ayudar muchísimo a la población, ¿verdad? Ya no tienen que desplazarse hasta San José a que les hagan el procedimiento, sino que lo pueden hacer aquí. Estamos con este proyecto de emergencias, que es quizá uno de los proyectos más grandes también que tiene la institución en este momento, ¿verdad? Y una de las inversiones más grandes que hay, digamos, en Pérez de León en los últimos años, definitivamente, el proyecto cuesta 5 mil, 6 mil millones de colones, ¿verdad? Entonces, es una inversión bastante fuerte. Las inversiones en la región continuarán durante el 2017.